4 vehículos se vieron involucrados en un accidente registrado la mañana de lunes sobre el Boulevard Nazario Ortiz Garza. Luego de sufrir una falla mecánica, Héctor Juárez detuvo su vehículo SEAT sobre el puente vehicular de Rufino Tamayo con dirección al poniente. El conductor de Chevrolet Aveo, de nombre Evergranados, no alcanzó a frenar e impactó al vehículo descompuesto y lo hizo girar para posteriormente estrellarse contra las ballenas de concreto. Luego de quedar atravesado en la transitada arteria, este automóvil recibió el impacto por parte de Yuritsi González, de 24 años de edad, conductora de un vehículo Volkswagen, y a este un cuarto automóvil se le sumó al percance. Las unidades involucradas terminaron con severos daños materiales, en tanto al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, pero no hubo reporte de personas lesionadas que ameritaran traslado a algún hospital. La vía fue abanderada en todo momento por elementos de tránsito municipal que ordenaron mover los vehículos para darle fluidez a los automovilistas varados a raíz de este percance. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.